Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en Mar del Plata para la narración de un nuevo cuento. En realidad tengo dos poemas para narrar hoy, pero tenemos unos cumpleañeros para saludar. Hachel González de Bolivia cumple 18 años, un abrazo grande. Cumpleaños también de Chicago, felicitaciones. Y tengo saluditos un poquito atrasados, bastante, para Sara Ramírez de parte de Raquel García. Bueno, hoy son las 10.41 am, arrancamos muy temprano, tenemos la reunión de la apertura de la temporada teatral, así que ahora en un ratito ya salgo para allá a compartir con mis compañeros de teatro. Bueno, hoy tengo para todos ustedes algo muy bonito, estuve revisando los May. Estos son dos May que son muy atrasados, tienen casi un año. Y bueno, lo quería narrar para todos ustedes, me encantaron. El primero es un pedido de Raquel García, que es Canción de Otoño en Primavera. Es un poema de Rubén Darío muy bonito y bueno, lo vamos a narrar para todos ustedes. Y el titula El mar necesita un corazón, es su autor, él firma como Caja Lago y bueno, lo vamos a también a narrar hoy. Vamos a arrancar primero con Canción de Otoño en Primavera de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido, como un niño. Ella, naturalmente, fue, para mi amor hecho de Arminio, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé. Y te mató triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión. Y que me roería loca con sus dientes el corazón. Poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad. Mientras eran abrazo y beso. Síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera. Imaginar siempre un edén sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro. Y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras, siempre son. Sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Yo no hay princesa que cantar. Más a pesar del tiempo, terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro. Y a veces lloro sin querer. Más es mía el alba de oro. Hermoso poema de Rubén Darío. Un poema que habla sobre la juventud perdida, sobre las ilusiones y el paso del tiempo. Bueno, ahora vamos al otro poema de su autor Caja Lago, que escribe muy bonito también. El mar necesita un corazón. Y también le vamos a poner un poquito de música autorizada por YouTube. El mar necesita corazón. Nubes grises, incálidos días adornaban el paisaje. Las playas y el mar ya no eran el sitio atractivo que se solía recordar. Las aves, los animales, pobladores y hasta el mismo sol pareciera temerle aquel lugar. El mar necesita un corazón. El pueblo lo sabía. Intrépidos pescadores necesitan de su sustento. Barcos encendidos, redes listas y valor al vivo. Emprenden caminos sin medir peligro. Pensantes, internos en el mar decían. Sin vida parece este lugar. El mar en calma no producía ningún sonido. No viento, no olas, no oscuridad, no luz, no peces que atrapar. Mejor volvamos. El mar agonizante está. Ya no debemos continuar. Un bus al pueblo está por arrimar. Y un lugar en silencio es lo que encontrarán. Pasadas las horas se sintió llegar. Del bus bajaron un par de personas y después una joven mujer que pobladores presentes no dejaban de mirar. Su mirada profunda transmitía paz y una sonrisa que todos comenzaron a envidiar. Pelo oscuro, piel mestiza y unos pequeños tatuajes que adornaban su brazo. Del bus bajaron más personas, todas alegres y activas, que parecían darle vida al lugar. No daban problema al día triste y el pueblo silencioso. Uno de los visitantes, mirando la playa, dijo, vamos a nadar, que en el mar más dicha habrá. Todos se alistaron, partieron hacia allá. Mientras caminan con sus pies descalzos al mar, el pueblo en silencio los mira con pesar. Entre murmullo decían, el momento está por llegar. En un cuerpo agonizante los turistas bañándose están, hablando, jugando y disfrutando. ¿Qué más da? Son vacaciones y el mal clima no los dañará. Desde lo lejos las miradas puestas están. Lo sabían y nada decían. El mar enfermo está y un corazón lo salvará. Entre risas y gozos el momento llegó. De la nada sin viento y ni fuerza mayor una mano como ola a ella la tomó. En la superficie grito, sin potencia, miedo y maldición. Es lo que a ellos les dejó. Pero esto no ha acabado. En el fondo aún hay acción. El mar no brinda piedad. Arrastrada a lo profundo la comienza a abrazar. Cada orificio es una puerta para inundar y su corazón tomar. No hay más. El brillo en sus ojos apagado está. Su sonrisa no se verá más y su bella expresión solo un recuerdo será. El mar ha obtenido un corazón. En lágrimas y miedo buscan el cuerpo fallido. Pero es tarde, se ha ido. El mar no lo regresará. Un día ha pasado ya. La sonrisa en el clima está. Vientos, aves y animales se ven pasar. El brillo en el sol está. La vida puede continuar. El mar un corazón ya no va a necesitar. Y nadie sabe por cuánto tiempo será. El mar necesita un corazón de Cajalago, que escribe muy bonito. La verdad que muchas gracias a Raquel, muchas gracias Carlos, y a todos. Espero que les hayan gustado estos hermosísimos poemas. Cajalago, un autor muy joven, creo que tiene 22 años, y bueno, y el gran maestro Rubén Darío, pero a pedido de Raquel García también una joven que le gustaba ese poema. Bueno, a todos, a todos en general les mando un besote grandote. Mañana nos vemos. Después les cuento cómo anduvo la reunión de hoy y nos vemos mañana domingo con un nuevo cuento. Un gran abrazo para todos.